Una garra tienes, tío. ¿Vale? Uff, que pasaron ahorita. Me parece que no, pero el juego este te come... Te come el tiempo que vamos. ¿Por qué hay tantos, tío? Me voy a llevar máscara esto. Me asulta hasta la torcha, tío. Bueno, pues aquí hay duelo. Me viene uno. El punto de la magia. ¿Este pozo tiene fondo? Sí. Ay, mierda, eso es una fuente. Mechitas. Tío. No hace nada. Este ataque cargado no me lo ha esperado nada. No hace nada, no hace nada. No hace nada. Por supuesto. No hace nada. No hace nada. No, no. No, no. No, no. No tengo problemas. Vale. Vale. Bueno, este es fácil huir. Centurión herano. Es que si me han fundido los restos, yo este me ha fundido. No se ha cargado a la Tronax. Me ha suerte que llevo la máscara esta. Pero le quita penas. ¿Dónde está? Ah, no puedo subir las escaleras. Pues paso y cerro la puerta, ¿no? No le quita nada a la Tronax. Vamos, 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 corre. Es fresquito. Bueno, lo hemos grabado justo. Es un poco de justo, ¿eh? Dos golpes y me piro. Eso no. ¡Hombre! La puntería no es lo tuya, Tronax. Y si uso el arco, ¿qué? Vale. Pero no me acuerdo de no ser el arco. Vaya. Usar arco y sube. Es lo suyo, ¿no? Es decir, no estar subiendo antes. Era justo el arco. No tengo nivel. No tengo nivel ni armas. No tengo nivel ni armas. Primero vamos a cambiar la... ...la longea. Y vamos a poner conjuración, vamos a poner restauración. Vale, porque el upper match me va bien a ratos, pero luego... ...lo vamos a usar el arco. 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 ...lo vamos a llevar. Bájate. ...lo vamos a usar el arco. ...lo vamos a subir. a lo mejor me mato digo que puedo saltar pero haya paz, ¿vale? venga por un trozo de papel tranquilo 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 vale, eso sí que no lo pasa el tope ese no lo pasa no lo pasa ¡Suscríbete! ¿Eso es chélfica? Sí, teneno, amatista perfecta ¿Eso también? ¿Eso? Vale Vamos a pelear aquí con él Todavía uno, ¿no? Y el otro está Pero estos, 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 estos Debería haber venido aquí ¡No! ¡Oh, eres malo! ¡No! 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 ¿La tía le está pegando al tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡Muy bien! Yo a ver si va a ser aliada o algo Mira, voy a por la buena Tío, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Veis! Apenas esta tía. ¿Quién lo tiene? No hay que los cuide. Ahí se va. Va a ganar, eh. Si se pira, se pira. ¿Y el fuego? Bueno, esta puede estar mejor. Pero... Vale, esto es el ascenso. Qué largas las mazmorras del skyline, la verdad. De una hora ya. Listo, ya no se ha acabado. Madre mía. Mira, la graba aquí, la graba, la graba. Otras partes han arreglado. No sé, no sé. Buah, este era un rollazo. Pero esto... Yo soy con mucho más nivel aquí la otra vez. Este golpe es el nivel de este caso. El nivel de... No sé. Se me cruce cualquiera. Me cruce cualquier cosa. Se me cruce cualquier cosa. Cualquier enemigo tonto me cruce. No sé. Derecho. No. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo convoco, tío! ¿Qué pasa? No parece ser Estamos en un mundo de no ser para nada Destrucción Ya vas ¡Este que se pega! ¡Este que bueno! ¡Qué bueno! ¡Salvado, Grunfarmer! Ya me lo iba a decir ¡Visquisito con la vida que me he quedado! ¡Vamos! 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 Esto es como que trae el Mordor El Mordor siendo vivo ¡Vamos! 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 Esta puerta no es ¿Me han disparado? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Me estoy exponiendo mucho Me estoy exponiendo mucho Ya está Ya está la bugueada del caos puro Espera ¿Por qué no puedo invocarlo? Porque estoy en la pendiente Pero me parece razonable Me parece razonable Nada El caos puro ha caído Hay otro caos puro El falmer ese me está Me está Joder no lo veía En la arriba ha caído Vale, me queda el de enfrente El otro no sé qué hace Creo que está difuminado Conjuración Mira que tengo la máscara No puede ser Si está máscara De magia tope Tengo la máscara De una misión invernal Gasta en la magia Y no lo convocas No lo invocas Esta es la sativa ¿No? Vamos a activar este Lo máscara No Me falta Me sta El falmer Uy, las flechas, de verdad no se las estoy quitando. Avanti. Ah, me he equivocado, bueno se va. Más cabros. Y se ha buggeado ahí, se ha quedado ahí, ahí se queda. Ha disuelto el... Ya está, ¿por qué? No se pierda. No me han quedado sin al lado. Ya está tebido para que el laudo me venga. ¿sabes? estás flipando ahí se ha visto algo por enfrente ¿no? ¿lo rojo? no sé yo que tengo ya ah no ¿y este es miatronach? ¿y dónde va este? ¿alguien me puede decir por dónde estoy invocado? ¿por qué no sale, tío? me estoy mareando eh mire 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 ¿dónde me he metido? ¿dónde me he metido? no me acuerdo me acuerdo de este sitio pero no me acuerdo de nada de lo que sucede por aquí ¿no? esta puerta no es sí, sí que es ¿es esto? ojo que está por detrás pero no he recogido pero no he recogido nada vamos más para abajo todavía sí que el séptimo ha hecho abajo del todo pero es para aquí no vale, está ahí el pergamino vale vale, vale, vale 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 este es donde lo habrá Buah, estoy haciendo un lío pero de lo simple a ver voy a ver las misiones solo tengo esta misión activa ¿por qué me sale el mapa una flecha marcándome fuera y otra flecha aquí ¿por qué me sale la de fuera? pero a mí no entiendo que a lo mejor tenemos que hacer esto como lo hicimos el otro con los juegos magicos ese, ¿no? me entiendo tengo que darle ¿no? que esto para la zona no entiendo no entiendo esta no era de fuego y calor ¿alguna pista gente? ¿os acordáis de esta parte vosotros? bueno, he entrado por aquí qué rabia no, no, no No hay capacidad de escribir, sobrevivir a los sociólogos. Todo este artílico está más parado que un póker muerto si no tiene la caja. Colocar la caja en el agujero hizo que todo cobrase vida. Cinco anillos, pero solo cuatro botones. La mayoría de ellos ni siquiera funciona en la mayor parte del tiempo. Por algún motivo, cuando las luces están alienadas, se abren otros más. Las luces se activan. Vamos a hacer la ascensora, a ver si hay alguna tontería. Bueno, pues vamos a rompernos la cabeza con la Torre de Mezar. ¿Alguna parida? Estoy a trabajar, ¿no? No, sí. Creo que hacen servir de ayuda. Solo hacen aquí otra maldita. Cosas que se muevan. El viejo Cayita, vulgoso, que me vendió este cubo, dijo algo de que la luz que cruza, el conocimiento que cruza la máquina, descansa en el cubo. Lo raro porque me hizo repetir eso hasta que tuve ganas de retraserlo. Así que fue lo que hice. Lo mató. Intenté marcharme, pero hay otros lobos arriba y muertos. Si no vas fuera de la Torre, tengo que quedarme aquí hasta que resuelva esto. Y lo resolveré. No, así me voy a quedar yo. Así. Como este hombre. Quiero leer libros estropeados, no coger libros estropeados. Aquí quiero un libro. Sin el libro, sin el cubo no funciona nada. Una parida. Una parida que había aquí, no me acuerdo qué había hecho. No, así me voy a quedar. 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 Creo que me puedo quedar toda la tarde Me puedo quedar toda la tarde perfectamente Y no lo voy a sacar Entiendo esto Pero claro, yo no puedo rotar esto No es como el de Magnus Quiero decir que ya andas ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? 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 ¿Niña? ¿Ya qué? No da cosa darle alguno ¿A qué? ¿No? No, 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 no. Mira, me ha sacado, eh. Mira, me ha sacado, eh. Mira, me ha sacado. Ya estaba cerrando directo. Vámonos. Ya estaba cerrando directo. Restauración, co-curación. Bueno, vamos. Logró. Conocimiento antiguo. Vale, ¿y la balanza aquí? Perdón. No. Tiene una bella, eh. No va a ser algún problema. El tesoro de estos. Vale. Ahora tenemos que ir a ver al séptimo. Que ya hemos empezado hoy. Aquí arriba de Invernalia, ¿no? No me dijo séptimo. Traeme el pergamino. Leer el pergamino antiguo en la grieta temporal. Él ha comenzado el pergamino antiguo empleando por los antiguos héroes nórdicos para lanzar a Alduin hacia nuestro destino, a nuestro tiempo. Si Pardunas tiene razón, si lo leo cerca de la grieta temporal, tendré una visión del pasado. Cuando los antiguos nórdicos usan el grito de desgarradero contra Alduin. Vamos rápido. Lo tengo, lo tengo. El pergamino antiguo. El tiempo se estremece. Te lo leo. ¿No te lo leo? No va a hacer falta de que te lo leo. Con solo tocarlo. No cabe duda. Te di a la perdición. Cogán a Catorce. Hasta los mismísimos huesos de la tierra están a tu disposición. Entonces ve, cumple tu destino. Lleva el pergamino a la grieta temporal. No te demores. Alduin estará en camino. No pasará las señales por alto. Vale. ¿Dónde está el pergamino? Tengo el pergamino, ¿no? ¿Por qué no ves el pergamino? ¿Por qué no ves el pergamino? No me desiste. Gustavo, veaña antiguo. ¡Gornlay! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡La batalla! Dar Sultur se Alduin Bokri, hoy el señorío de Alduin será reinstaurado, pero me inclino ante tu valentía, Kri Fodakrin, ahora muere en vano. Vale, dale. ¡Que sepas que cosas te llevo aún por el minuto! Keiko, un día glorioso, ¿no? ¿No piensas en nada más que en bañar en sangre tu hoja? ¿Hay algo así? El combate va muy mal ahí abajo. Si Alduin no responde a nuestro desafío, me temo que todo estará perdido. No te preocupes demasiado, hermano. La victoria será nuestra. ¿Por qué vacila Alduin? Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano. Vendrá. No podrá hacer caso omiso de nuestro desafío. ¿Y por qué debería temernos incluso ahora? Le hemos hecho sangrar del origen. Cuatro de los suyos han ganado. ¡Pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin! Calthor, Sory, Virke... Ellos no tenían el desgarro de dragones. Cuando le derribemos, juro que tendré su cabeza. No lo comprendes. No puedes matar a alguien como si fuera un dragón inferior. Lo suelo. Por eso he traído el pergamino antiguo. ¡Feldir! Prometimos que no lo usaríamos. Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto... No, no se trata de algo en nosotros mismos. Aquí y ahora. Pronto lo veremos. Si acercan... Aquí viene. Aquí viene. Ya. Ya lo al suelo. Ya está. El angio de los suyos han ganado. ¿Gravenú a los suyos han ganado para para los mu warfare de março? El osób. El espectador no va a hacer nada. Pesa la comía. Solo queda la duda, ¿no? Ya está. ¡Estás desterrado! ¡Que cruzamos con un grito de todos nuestros confines! ¡Estás desterrado! Ha funcionado. Lo has conseguido. Sí. El devorador de mundos se ha ido. Que los espíritus se apiaden de nuestras almas. Ha muerto la compañera, pero que masa. Eso no importa. ¿Derrota alguien? Pero ahora no, ¿no? Mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales. Toma aquí. Muere ahora y aguarda tu destino en Sovengard. Fallaste. Llegas tarde, Alduil. Tobaquín. Usa el desgarro de dragones si lo conoces. ¿Y por qué ahora? Ya. Es el otro, ¿no? Así lo voy a dar al que no es. Me mataba, ¿no? No me acuerdo. Si el otro está al lado, no voy a hacer el desgarro. La suerte que tengo le doy. ¿Dónde está tío? ¿Dónde está? Bueno... Es imposible que me cargue el ángel... No puedo entrar a un enorme contra alguien... ¡Pero me lo pichan! ¡No me pones el punto rojo! Me voy a quitarlo... ¡No me pones el punto rojo! 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 jajajaj vamos a usar pegamento es que voy a dos segundos abajo como voy a hablar que no me consume, tranquilo, pero bájalo auto tambien vale, pero que esta cayendo no se cual es el bueno no se cual es el blanco o cual es el nido que esta aqui, hombre mira, esta aqui ya le he dado, ya le he dado y ahora no te vuelo bien bien Me hace cupita algo ahí Me voy a acabar aquí, esa tonta ya que habrá aquí, la verdad Ah, no, lo tengo que jopar ya Guau, me mando Déjala que suba, déjala que suba Cuando le suba Que sí, hombre, que sí Un grito de desgarro de dragones Un grito de desgarro Matar a un dragón Con fobos un poco estúpido Se va, se va, se va, bájate, bájate ¿Me quito vida con la magia? Voy a dejar que suba, voy a dejar que suba Sube, 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 sube Sube, sube, sube Baja otra vez La magia esta no creo que haga nada Mientras está en el suelo Ahora es que veo Son las hostias buenas Cuidado nuestro lugar ¡Hah! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. Porque viene en 36, sí tengo. Me ha movido, me ha movido. No, 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 no. ¿Vamos a menos? Restauración. voy a recuperar la vida armas, harto me quedo sin flechas pues si me quedo sin flechas lo equipamos en la mano que puto falso 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 no tenia vida ya eh no tenia vida no tenia vida me voy a hablar de esta gracia esta una bomba nos esta atacando a ver a ver otra flecha que queda no 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 encima no 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 más bien está muchísimo ahí va para toda la cabeza y gole, ¿no? y los soldados de Alduin se lo pensarán dos veces ni libra in moro cierto no es la congra la victoria final pero ni siquiera los héroes de antaño pudieron derrotar a Alduin en una batalla frontal Alduin siempre fue Paloc arrogante en su uso del poder un Nagarpar consideraba que el dominio era su derecho de nacimiento esto debería mermar la lealtad de los Dob que le sirven sí uno de sus aliados podría contarnoslo Mon Majus pero no resultará tan fácil convencer a uno de ellos para que lo traicione tal vez el Hofkan Seyum el palacio de carrera blanca la cuenca del dragón originariamente se construyó para albergar a un Dova cautivo un lugar perfecto para atrapar a uno de los aliados de Alduin ¿eh? mmm si pero tu Zoom es fuerte no me cabe duda de que puedes convencerlo de que es necesario si eso fue hace años ¿entiendes? en aquella época éramos más antes de que los Brunique los Akaviri llegaran y mataran a todos mis Saima solía visitarle de cuando en cuando casi perdió el juicio por la soledad y el cautiverio tiras y vas ni siquiera recordaba su nombre no sé cómo llegaron a capturarlo pero el Bronjum el Jarl estaba muy orgulloso de su mascota Pag desde entonces al Hofkansen Jum se le conoce como Cuenca del Dragón Logzu'um muy bien bueno pues lo voy a dejar aquí pasadas las 2 horas de stream esta mañana estaba como unas 3 horas en Pokémon Arceus y mi intención es volver esta noche otra vez al Pokémon Arceus un ratito así que voy a dejar este directo de Skyrim aquí espero que os haya gustado ya sabéis que los capítulos también los subo al canal de YouTube si os queréis echar un vistazo pues sí tenéis el enlace abajo en la caja del stream y si os suscribís pues lo agradezco la verdad que me seguís aquí también y os espero en el próximo hasta pronto los 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 las los los